Bueno, pues eso, ahora que tengo espacio, lo que me ha pasado hoy a las 6 y 3 hora mecánica del día 25 de junio del 2016, es que los mayas galácticos han hecho conmigo una cosa, un gran regalo, porque me han mostrado lo que me ocurrió en la discoteca del Pequeño Diablo en el año 1999, cuando los mayas galácticos ecualizaron un momento de mi tiempo y me mostraron cómo hacerlo. Bueno, entonces ahora he descubierto para qué sirven en realidad insectonotronics y cuál es la función exacta de insectonotronics, que es recuperar ese tiempo perdido para lograr esa operación quirúrgica temporal. Coger estos 20 años que han sido no muy positivos y cambiarlos por momentos ecualizados. Y eso, que es como una materia física para ellos en su dimensión, utilizarán esa materia para combustible para sus naves o para lo que ellos llaman radión, etc. Esto que parece una cosa absolutamente enloquecida, es absolutamente cierto y es lo que ha ocurrido hoy. Quiero dejarlo aquí bien claro en los archivos para que no queden dudas al respecto. La forma de ecualizar momentos en el tiempo, de cambiar momentos que han sido manipulados externamente de vuestro tiempo, por momentos que son... estoy hablando incluso del pasado, ¿eh? Bueno, se puede hacer a través de una técnica que conocen los mayas galácticos, que es coger el espacio, bueno, el tiempo, en este caso, como si fuera una materia física con la cual se puede ecualizar y con la cual se pueden realizar cosas. Coger esta masa de carne, en este caso, utilizan siempre el cuerpo físico de la persona en movimiento, es lo que yo vi, pero puede ser la propia persona a lo largo de 20 años, por ejemplo. Entonces es un cuerpo físico muy grande, porque imagínate que ha extendido vuestro cuerpo a lo largo de 20 años, lo que puede llegar a dar de sí. Y cambiarlo, si hay como intercambiar un universo por otro, ¿vale? Más o menos. Y esto es muy resumido lo que ha ocurrido esta tarde, pero que es como si el destino se estuviera disculpando, ¿no? A mí, después de tantos años. Claro, yo tenía un... mi forma de pensar, mi mente, pues tenía un bloqueo que era, pues, el nacimiento de mi hija y lo único que ocurre es que la energía de ella, pues, no es exactamente lo que yo pensaba que era. O sea, entonces, pues, eso me ha producido cierto tipo de contradicciones muy fuertes y ese bloqueo, pues, me impedía realizar del todo las cosas que yo tenía que hacer, precisamente, pues, por ella, ¿no? Pero eso es absurdo porque, precisamente, si tú amas a tus hijos o a tus padres o a las personas que amas, pues, tienes que ser tú más mismo, más tú mismo que nunca, ¿no? Eso es lo que yo pienso que es el amor. Y, bueno, esto es lo que quería decir, más o menos. No se puede ser más sincero en estos momentos, ¿eh? Y, bueno, esto me ocurrió en Valencia, en Ruzafa, en la calle Denia, y con unos amigos que también los pobres sufrieron mi bloqueo en aquel momento. Bueno, un poco más adelante, en el año 2004. Y esperemos, pues, que las cosas sean muy diferentes a partir de ahora. Por lo menos, yo no digo que sean, bueno, por supuesto que sean mejores, pero también mejores y diferentes de lo que han sido porque han sido un absoluto caos, desastre y una matanza de muchas ideas, de muchas personas, de muchas cosas, ¿no? Y eso no puede ser. Hay que quitar ese orden de violencia y ese orden de caos, ya no solo de mi vida, sino de la vida de este planeta y de la vida del universo. Eliminarlo, ¿vale? Sea de donde sea, venga de donde venga y de quién venga. ¿Vale? Y de la manera más rápida posible. Bueno, pues eso. Espero ser bastante claro en estos momentos. La resistencia continúa, la resistencia de 2016, a por ellos y a por ellas.